Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de la alemán Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como un alma pide en el río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos se olvidó Y no se puede quemar, porque se ha hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Acompáñame Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Yo necesito sufrir, llorar o morir por este ayer Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Oh, la, 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 la La, 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 la Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante